Recto Julio y su grupo Sale A tu corazón Tantas ilusiones tú me has dado Para que me enamore más de ti Sin embargo tú te quieres marchar ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Tantos sueños que tuvimos juntos Tus promesas de amarnos siempre Hoy ya veo que todo era mentira ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Ya no puedo soportar Tanto sufrimiento Si quieres irte Puedes marcharte Fuerte a mi lado Ya no puedo soportar Tanto sufrimiento Tus falsas promesas Puedes llevártelas Ya no las quiero Y siempre adelante Tantas ilusiones Tantas ilusiones Tantas ilusiones Tantas ilusiones Tú me has dado Tantas ilusiones Tú me has dado Para que me enamore más de ti Sin embargo tú Sin embargo tú Te quieres marchar ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Tantos sueños que tuvimos juntos Tus promesas de amarnos siempre Hoy ya veo Hoy ya veo que todo Era mentira ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Ya no puedo soportar Tanto sufrimiento Si quieres irte Puedes marcharte Puedes marcharte De mi lado Ya no puedo soportar Tanto sufrimiento Tus falsas promesas Puedes llevártelas Ya no las quiero Si quieres irte Vete Puedes marcharte Y espero que no sobras Lo que me hiciste Porque en esta vida Todo se paga Ingrata Ya no puedo soportar Tanto sufrimiento Si quieres irte Puedes marcharte De mi lado Ya no puedo Ya no puedo soportar Tanto sufrimiento Tus falsas promesas Puedes llevártelas Ya no las quiero Y es un sentimiento Para toda Bolivia ¡Epa! 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 Música 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 Gracias por ver el video.